Mi objetivo era llegar algún día a jugar en el primer equipo del Dragon y In, porque yo entrenaba allí, los voy a entrenar a ellos, los domingos por la mañana que se jugaba en esa época en tercera a doce, pues los iba a ver y para mí eso era en lo máximo, digamos que se podría decir que yo lo veía como si fuese la primera división, y luego vas creciendo, vas conociendo más, también el fútbol evolucionó mucho con el tema de las televisiones y poder ver más partidos, pero en el primer momento estoy seguro que mi objetivo era más normal llegar al primer equipo del Dragon.